El pasado sábado en Barrio Laboratorio en Pérez Teledón se estaba desarrollando una fiesta al aire libre, que no contaba con los permisos respectivos y además se vendía licor. Halloween Party era el nombre de esta actividad, donde además se estaba cobrando ingreso. Las autoridades realizaron un operativo en el lugar, tras una denuncia que recibieron, pues indicaba que había muchos menores de edad. Dentro de lo que sucedió el sábado anterior, fue una información que llegó de un evento que se estaba realizando en el área de, o en el sector de Barrio Laboratorio, el cual aparentemente era un evento intercolegial. Se atendió la situación, al presentarnos al lugar nos detectamos que había una fiesta de Halloween, en el cual se cobraba alrededor de 2.000 colones para el ingreso a la misma, y había venta clandestina de licor, o venta de licor sin permisos correspondientes. Había gran cantidad de menores, aparentemente era un evento organizado por estudiantes de un liceo, aquí en el centro de la ciudad. En el lugar lograron incautar 25 bebidas con contenido alcohólico, entre cervezas y litros de licores. Al llegar nosotros, pedimos los permisos correspondientes, y al no existirlos, entonces procedimos a hacer los actos administrativos que correspondían, más el decomiso de licor, llamaba la atención porque no aparecía ninguna persona que se hiciera responsable de la actividad y demás, entonces procedimos a hacer el decomiso del mismo. Licor que es de un alto porcentaje de contenido alcohólico, entonces es preocupante que eventos como estos se realicen, en donde aparte que aparecen menores, existan licores con un alto grado de licor. No se logró hacer ninguna identificación, y cuando llegaron muchos lograron salir del sitio por ser un espacio abierto. No pudimos hacer ningún proceso de identificación, era palpable que eran menores de edad, pero a la hora que vieron la presencia de las autoridades, salieron y se retiraron, es un área abierta, ahora era un área abierta, entonces tenían la posibilidad de escabullirse sin ningún problema, entonces no tuvimos la posibilidad de hacer un proceso de identificación, aparte de que si los identificábamos teníamos que empezar todo un proceso con el Patronato Nacional de la Infancia, para efectos de ubicar a sus padres y demás, entonces no se nos presentó la situación, particularmente por el tipo de actividad que era. Las autoridades están preocupadas porque se den este tipo de actividades, que por suerte en esta ocasión no pasó a más. Es preocupante, le digo, aparte por hacer una actividad que no tuviera permisos, que involucra a licor, que involucra a menores, aparte de eso sabemos que en este tipo de actividades hay otro tipo de situaciones, drogas, puede ser que se haya, o que se llegue a dar alguna situación de afectación a alguna mujer, etcétera, etcétera, casos que han sucedido, entonces es preocupante y nosotros lo que llamamos es a la ciudadanía, a los padres que tengan control de sus hijos y a la ciudadanía que en el momento que conozcan de algo particularmente así, que lo hagan saber las autoridades, para que no lamentemos hechos o situaciones que a futuro pudieron haberse prevenido. Ninguna persona se hizo responsable de la organización, por lo que analizan el procedimiento a seguir en este caso. Nosotros no podemos hacer un acto de traslado de cargos o de traslado de información al Centro Educativo ni al Ministerio de Educación, porque no tenemos una certeza razonable de que sean estudiantes realmente de ese liceo, es lo que se comenta en el ambiente, porque en el momento que llegamos, y como le digo, nadie se identificó como organizador de la actividad, y a la hora que íbamos a buscar el licor, todo el mundo salió corriendo, entonces no tuvimos la posibilidad de. Ahora lo que estamos razonando es viendo la situación de si procede o no un proceso en contra del dueño o la propiedad, por permitir ese tipo de actividades que involucran una serie de situaciones que no va a acorde a lo que dice la normativa. Las autoridades afirman que continuarán realizando este tipo de operativos.